hola cómo estás soy Néstor Ralfaro en mi libro empoderando su marca personal te hablo sobre hacer negocios recordemos que un negocio que está ganando es porque ambas partes tanto el que ofrece los productos y servicios está ganando como el que lo que está comprando el que está comprando tus servicios y productos están ganando porque se está beneficiando y tú estás ganando a cambio de la cantidad de dinero recordemos que que si eres un emprendedor y has vendido al menos un producto o servicio ya eres un empresario tienes que empezar a cambiar tu chip de emprendedor a empresario ya eres un empresario y entonces tienes que valorarte aquellas personas que te dicen no tu producto o servicio es muy caro número uno te están desvalorizando no te están reconociendo tu esfuerzo número dos no es tu cliente ideal tienes que empoderarte y subir los precios porque yo sé que estás ofreciendo productos y servicios de alta calidad que estés bien porque te deseo lo mejor y no te están desvalorizando no te están desvalorizando no te están desvalorizando no te y no te están desvalorizando no te están desvalorizando no te están desvalorizando no te desvalorizando no te están desvalorizando no te están desvalorizando no te 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 desvalorizando no te